Las muertes asociadas al cáncer producido por el consumo de tabaco en Santander, especialmente en Bucaramanga, van a aumento. Como son el cáncer de orofaringe, traque de pulmón y boca, que son los que tienen una incidencia alta en el municipio de Bucaramanga, tenemos prácticamente las cifras y son alarmantes en el objetivo de brindarle a la comunidad esta información y que tomen conciencia del autocuidado y la autogestión que deben hacer para evitar el consumo del tabaco. Durante el último año, la incidencia de muerte por el consumo de cigarrillos en Santander fue en personas entre los 45 y 80 años. El cáncer de traque, bronquios y pulmón, tenemos un promedio de 585 casos relacionados con esta enfermedad y cáncer de boca y orofaringe, más o menos unos 50, 60 casos relacionados por cada 100.000 habitantes. El cáncer de pulmón, traque y bronquios son más comunes entre los habitantes del área metropolitana de Bucaramanga. Realmente una filosofía ahora, el nuevo concepto en salud, va enfocado a la autogestión y el autocuidado. O sea, la salud para todos se define como un reto donde participan no solo las IPS y las EPS como prestadoras de servicios de salud, sino el autocuidado. Según el estudio, en Santander las personas están muriendo por los cánceres de estómago, mama y los producidos por el consumo de tabaco. Según el estudio, en Santander las personas están muriendo por los cánceres de estómago.